Y también de mi fuerte goza, mi bailamiento Mi cuerpo vive, mi cuerpo vive, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive, mi cuerpo vive, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive, mi cuerpo vive, mi cuerpo vive Vamos a bailar, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive, mi cuerpo vive Mi cuerpo vive, mi cuerpo vive No quiero parar, mi cuerpo vive Oye, ¿qué estás haciendo? Te estoy cayendo, la fuerza siempre va Dime, ¿qué estás pensando? Te estoy mirando Me gustas más y más cariño Con cada dedo de mi corazón Me enamoro mucho más de ti Amor, si pasé, cante un poquito más Nadie a tú te vas a enamorar de mí Salsa Oye, mi cuerpo vive salsa Vamos a bailar Oye, mi cuerpo vive salsa Te voy a interrumpir Te voy a interrumpir No quiero parar Te voy a interrumpir No voy a interrumpir Ya no sé qué hacer Es que tú cariño, tiene que ir Visencial, vibra en mi corazón Oye, mi cuerpo vive Oye, mi cuerpo vive salsa Vamos a bailar Oye, oye, mi cuerpo vive salsa No quiero parar, gente Salsa, mi salsa es valiente Con el rato, con el rato fuerte Usa, mi maravilla Salsa, mi maravilla Salsa, mi maravilla No quiero parar Si mi cuerpo a mí me salta Y con este ritmo pa' que vamos a bailar No quiero parar Mi cuerpo a mí me salta Y con este ritmo no quiero parar 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 Mi cuerpo a mí me salta Mi cuerpo a mí me salta Y con este ritmo vamos a bailar Tiene, oye Mi cuerpo a mí me salta No quiero parar No quiero parar No quiero parar Mi cuerpo a mí me salta Y con este ritmo vamos a bailar ¡Suscríbete al canal!